La razón por la que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina podrían haber roto su acuerdo de divorcio. Fue en enero de 2022 cuando la infanta Cristina, 57, e Iñaki Urdangarín, 57, movían ficha tras la aparición de las imágenes del ex duque de Palma de la Mano y en actitud muy cómplice, de su entonces compañera del bufete Imaz y asociados, Ainhoa Armentia, 43. El matrimonio publicaba un comunicado oficial en el que anunciaban de manera clara y concisa que interrumpían, su relación matrimonial. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, rezaba el escrito. Desde entonces, la expareja ha estado preparando un acuerdo de divorcio que, previsiblemente, iban a firmar el pasado día 6 de junio, un día después de que la menor de sus cuatro hijos en común, Irene Urdangarín, cumpliera su mayoría de edad. Algo que finalmente no se produjo por, según ha contado en la tarde de este jueves, Silvia Taulés, experta en Casa Real, en Así es la vida, las exigencias de Iñaki. El acuerdo estaba prácticamente firmado pero las exigencias de Iñaki lo han roto, ha señalado. Algo a lo que, por su parte, también hizo referencia. Aunque con más detalle, hace escasos meses, la periodista Paloma García Pelayo en el programa de Ana Rosa. Este acuerdo pasa por firmar un convenio de regulación del que falta la firma por cuestiones económicas. El problema económico vendría de que Iñaki, al parecer, tiene que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina. Ella no está dispuesta a financiar la vida de él estando con otra mujer, contó la colaboradora. Yo a pedido que, por su parte, también mercante de este jueves, son. Enac olacak, personalmente. Suave, lavoooooo, transformar un buen arco.